concentrando otras sustancias, urea, otros electronitos como cloro, calcio, en alguna medida potasio, ¿sí? Esos remanentes que van quedando, más solutos que agua, hacen que se generen gradientes a su favor. Queda más concentrado este lugar, significa que va a empezar a moverse en favor de gradientes de concentración que se forman a este nivel. ¿Sí? Entonces, también para estas sustancias hay una reabsorción por difusión facilitada en favor de gradientes de concentración. Dependen entonces siempre de la reabsorción activa de sodio. Se mueve sodio, se mueve con el potasio por la acción de la bomba, se secreta hidrógeno y a medida también el agua los acompaña, van dejando concentraciones altas de estos dos que se reabsorben de forma pasiva. Al final pasan igual. ¿Pero qué pasaría si el transporte o la cantidad de sustancias que llegan satura la capacidad de esas proteínas transportadoras? Ahí es donde entra el concepto de saturación. Es decir, que llegamos a un momento en que la cantidad de solutos es tal que las proteínas se satura. ¿Verdad? No pueden dar más de su capacidad. Y a esto se le llama saturación. Y es la máxima velocidad de transporte que va a tener una sustancia a nivel tubular. Esto es particularmente importante para la glucosa porque como ustedes saben, normalmente la glucosa no aparece en la urina. Pero cuando ya esa carga filtrada es mayor, es en exceso, como en aquellos pacientes diabéticos no controlados, X, Y, Z de razón, que la carga aumenta. Eso provoca que el túbulo llegue al momento en que su capacidad se vence. Y eso hace que ya aparezca glucosa en la urina. Que ya se excrete glucosa en la urina. Sumemos esto a todas aquellas alteraciones que veíamos del coeficiente de filtración, ver si está alterado, si hay procesos inflamatorios a ese nivel. Esto va de la mano, ¿verdad? No es que uno es separado del otro, sino que pueden estar en conjunción todos. Entonces, el transporte máximo de glucosa es de 375 miligramos por minuto. Ese es lo máximo que puede transportar el túbulo de glucosa. Normalmente, si nuestro filtro glomerular es de 125 ml minutos y tenemos una glucosa basal plasmática de 100 miligramos, acá, miligramos por decilitro, que es equivalente a un miligramos por mililitro, hacemos una simple multiplicación y tenemos que la carga filtrada normal que nosotros manejamos es esto. O sea, que nuestro límite inferior va a ser este y nuestro transporte máximo es 375. No significa que hasta que lleguemos a 375 vamos a rendir atrás de glucosa en la urina. No todas las nefronas se saturan al mismo tiempo, es algo gradual. Entonces, puede ser desde que tengamos valores inferiores a esto, ya veamos ciertos niveles de glucosa en la urina. Entonces, incrementos en la glucosa plasmática van a provocar incrementos en su tasa filtrada. Si la glucosa plasmática fuera de 450, obviamente la carga filtrada va a ser aumentada. Simple, una regla matemática simple. Entonces, dijimos glucosa que se filtra, glucosa que se reabsorbe en situación normal. Lo que se filtra, si se filtra en 100, perdón, si la glucosa plasmática es 100, se filtra en 100. Es uno a uno la relación. Para la glucosa existe un umbral, ¿verdad? Llega un momento en que ya la concentración plasmática va llegando a ese punto donde va a empezar la saturación. Y ese umbral renal es más o menos de 300. Cuando ya hay valores séricos, valores plasmáticos alrededor de los 300, significa que nuestra carga filtrada ya llegó al transforme máximo. Y en este punto, si nosotros tomamos un examen de orina, vamos a encontrar glucosa en orina. En teoría, este espacio más coloreado es el rango normal. Es todavía donde hay tolerancia. Pero queda esa exclusión, que no todas las nefronas se saturan al mismo tiempo. Es algo gradual. Y las primeras que se saturan pueden empezar a saturarse por ahí por los 200 y ya podemos encontrar 25, 35, 40 miligramos por minuto de glucosa. Cuando ya llegamos a ese umbral renal, es decir, cuando ya topó, cuando ya topamos y llegamos al límite donde se va a dar la saturación, entonces ahí empezamos a ver, excreción. Vemos cómo la tasa de excreción aumenta. El siguiente es un gráfico compuesto donde ustedes pueden interpretar las partes que hemos venido a hablar. Básicamente esa es la importancia de distinguir cuál es el transporte máximo, de distinguir cuál es el umbral renal y cuándo o en qué punto va a empezar a aparecer la glucosa en la orina. Hablemos entonces de cómo se va dando la reabsorción y secreción a lo largo de toda la nefrona. Las características de las células en las diferentes partes de la nefrona, cada una tiene sus particularidades y esta anatomía tan particular es lo que permite la delicada funcionalidad que estas tienen. Hablemos del túbulo proximal. ¿Se acuerdan que decíamos que el túbulo proximal es el sitio donde se reabsorbe la mayor cantidad de agua? A este nivel de un 65 o un 70% tanto del sodio como del agua se reabsorbe. Un porcentaje menor de cloro y de otras sustancias. Pero las características más particulares de estas células y que permiten que tengan esa gran capacidad de reabsorción es esto, que tienen un gran número de mitofondrias, que tienen un metabolismo alto, el bote en cepillo que está cargado de proteínas transportadoras de sodio, ¿verdad? Como vimos en los ejemplos anteriores. Entonces, esta particularidad del túbulo lo hace tan eficiente lo hace tan eficiente y tan necesario, fundamental para la reabsorción de agua y sodio. Siempre, el papel protagónico de la bomba de sodio, ATP-ASO, que es el principal medio para que se dé esta reabsorción por los pasos que ya vimos. Sí, los libros de fisiología tienden a distinguir dos porciones de este túbulo, la primera mitad y la segunda mitad, porque son un tanto diferentes en cuanto a su comportamiento con los solutos. En la primera mitad, el sodio se va a ir moviendo por co-transporte con glucosa, con aminoácidos y con otros solutos, ¿sí? De la manera en que explicamos en las diapositivas anteriores. En la segunda mitad, lo hace más que todo con cloro. Significa que nosotros vamos, si hiciéramos una gráfica que viene más adelante, de la reabsorción de las sustancias a lo largo del túbulo, en la segunda mitad, la reabsorción de glucosa, aminoácidos, va a ir siendo menor y va a aumentar la de cloro y de otros. Por eso es que también las concentraciones de cloro en ese nivel son diferentes. La porción inicial entonces se va a comportar de diferente manera. Como ven aquí, la reabsorción de sodio acompañada de glucosa y aminoácidos y en la porción final de cloro. Es muy importante entonces también resaltarles que el líquido que se reabsorbe y el líquido que llega a este nivel todavía tiene y conserva la osmolaridad del plasma y eso lo veíamos desde las diapositivas de la clase pasada. Y sí hay, aparte de la reabsorción, una secreción activa por ahí y que participa, de hidrógenos, de ácidos orgánicos y de bases. Entonces, esta es la gráfica de las que le hablaba. Si tenemos en su totalidad la longitud del túbulo proximal y todas las sustancias que participan a ese nivel, vemos como el sodio y el agua van prácticamente con una tendencia lineal. Tenemos una reabsorción pareja en todo el túbulo. En cambio, glucosa, aminoácidos y carbonato al principio es muy hábil, va siendo muy hábil hasta que terminamos. Mientras que creatinina, urea, son un poco menos. Si ustedes se fijan, los valores menores de uno representan que hay más avidez a su reabsorción, o sea que son más reabsorbidos. El túbulo proximal también es un sitio muy importante para que se secreten otras sustancias. Lo que decíamos, no solo hay reabsorción, sino que también ácidos y bases orgánicas se secretan a sí mismo en el sitio de secreción de ciertos fármacos o toxinas. Por ejemplo, la penicilina. Y por eso es que se creó aquel compuesto llamado Provenecil porque iba a competir con los sitios que tenía la penicilina a ese nivel. Y el ácido paramilocúrico, que es otra de las sustancias que a veces se utiliza para medir el funcionamiento renal. Porque se filtra, tiene una reabsorción poca o escasa y prácticamente se excreta en su totalidad. Ya hablamos del túbulo proximal. Quizás lo más importante del túbulo proximal es distinguir esa gran porcentaje de reabsorción de sodio y agua. Quien lo acompaña, glucosa y aminoácidos en la primera. Quien lo acompaña en la segunda porción, cloro. Ahora, en el asa de L pasa algo un tanto diferente. ¿Se acuerdan ustedes que el asa de L tiene segmentos finos y segmentos gruesos? Segmentos finos tanto para la rama descendente como para una porción de la rama ascendente. En este caso, las células, tal como su nombre lo indica, tienen membranas epiteliales finas. No tienen borde en cepillo, o sea que no hay otras proteínas transportadoras que van a ayudar al sodio a meterse. Tienen pocas mitocondrias y van a tener poca actividad metabólica. En cambio, las del segmento grueso, la rama ascendente gruesa, va a tener células epiteliales que son gruesas y va a tener una elevada actividad metabólica. Son muy diferentes. Y son muy diferentes también en su comportamiento hacia el agua. De sus porciones, la que es impermeable al agua es el segmento ascendente grueso. Y del cabo. Pero, el que es muy impermeable al agua va a ser siempre el segmento descendente. O sea que viene túbulo proximal, se sigue con el segmento descendente y todavía el segmento descendente fino tiene un cierto comportamiento de permeabilidad al agua. 20% del agua que se filtra se reabsorbe a ese nivel. Hasta ahí tenemos reabsorción de agua. Ya cuando empezamos a ascender, ascendente fino y ascendente grueso, aquí sí ya tenemos impermeabilidad al agua y el agua no pasa. ¿Quiénes pasan bien entonces? Solutos. ¿Cuáles? Ya vamos a ver. ¿Y por qué es esa particularidad o para qué nos sirve para concentrar orina? Que lo vamos a correlacionar con la clase próxima, donde vamos a hablar de los mecanismos de contracorriente que se dan a ese nivel. El segmento grueso entonces, que dijimos que era impermeable al agua, va a resolver un 25% de sodio, de cloro y de potasio, de ese potasio que se filtra. Y también cantidades importantes de otros, como el calcio, bicarbonato y magnesio. Siempre va a tener función ahí, o siempre va a tener un papel protagónico, la bomba de sodio, potasio y TPA. A su vez, ya aquí, incluimos otros co-transportadores que tienen importancia para la farmacología. ¿Cómo lo son? El co-transportador 1-sodio, 2-cloro, 1-potasio, que está presente a este nivel y es el sitio de acción de los diuréticos de Azo, purosamil, ¿verdad? Ahora, existen otros contra-transportadores, que es el contra-transportador de sodio y hidrógeno que también está a este nivel, ¿ya? Entonces, cada porción tubular tiene sus características particulares. ¿Qué hacen estos contra-transportadores y contra-transportadores? Lo que ya explicamos. Al final es...